Además, toda la familia Panthers y repitiendo dosis, Black Panther, Blue Panther Jr. y Blue Panther, Don Genaro, gran maestro del Pancracio, frente a Espíritu Negro, Bangelis y Pólvora le dicen y con mucha razón, además tiene una voz de locutor sensacional. Y al regresar, vienen todos y todos los Panthers, Black Panther, Blue Panther Jr. y el gran maestro Blue, 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 Blue Panther, contra Espíritu Negro, Bangelis y Pólvora. Y Pólvora le dicen y con mucha razón y más, más, más. ¿Quieres recordar al único e inigualable Rey del Guaguancó? Entonces te esperamos este viernes 24 de enero a la función Homenaje a Mr. Niebla. No faltes. Blue Panther Jr. y Blue Panther, este que es el gran maestro en el sótano del campo de batalla, enfrentando a Bangelis, a Espíritu Negro y a Pólvora. Es Pólvora uno de los rudos más impresionantes. Y vamos contigo, Dragón Rojo Jr., que estás en la casa. Trata, figura, un saludo nuevamente a donde quiera que se encuentre desde el palco de transmisiones. Tú dele tu máscara, nuestra pasión. Esta lucha, señoras y señores, reúne los ingredientes necesarios, Fernando, para ponerlos al filo de la butaca. Así es, mi queridísimo, Dragón Rojo. El enorme Dragón Rojo Jr. que se encuentra aquí en la casa. Comentarista distinguido, especial y querido de Tudere. Con todo y que le va a los santos, ¿eh? Exacto, se lo perdonamos, se lo perdonamos, mi querido Leo. Luego está moleste y moleste el dragón con sus santos. Nosotros nada más le decimos, ¡ah, cómo! Molestas, como dice una vieja amiga ahí en territorio de Tapatío. Aparece entonces Blue Panther Jr. en contra de Pólvora, midiéndose estos dos hombres en este centro de batalla. Checa nada más el poderío de Blue Panther Jr. Sin embargo, mi querido Dragón a Pólvora, a quien conoce a la perfección, no le queda pensar que es una masa de músculos Blue Panther Jr., sino pensar que no lo va a cargar. Efectivamente, lo va a golpear. Efectivamente, como bien lo comentan Fernando Pólvora, le dicen. Y con mucha razón, estos dos gladiadores comenzando este combate como lo mandan los cánones desde el Javier contra el Javeo. En este movimiento con enganches aparecen las proyecciones, los derribes, los colochazos. Figura esta batalla, ¿a quién le vas, compañero? Defínete desde ahorita mismo. Hermano, yo le voy como siempre a los grandísimos Panthers. A Blue Panther y a toda su familia, Dragón. Por supuesto, grandes íconos de la lucha libre. Los divinos laguneros para enfrentar a Pólvora, al tanque, a Lemes, Vangelis y al otro rufián que se me está pasando, Fernando, en este momento que es Espíritu Negro, que acaba de perder la tapa. Y con ello despertaron al demonio que lleva adentro. Así es, el demonio. Y vámonos, señoras y señores, mi Ferchi. Sí, exactamente, y para Franciano, nuestro buen colega Julio César Rivera, que además, este hombre que ingresa al terreno de los golpes, tiene el rostro que solamente una madre puede querer. Ahí está el Espíritu Negro. Es la gran oportunidad, Dragón. Al final de cuentas, pierdes la máscara y no te queda de otra. O la bebes o la derramas. Hay luchadores que al perder la incógnita, perdieron absolutamente todo. La carrera, la fama y el prestigio. Y otros que se encumbran. Y este Espíritu Negro, de espíritu rebelde, de rostro desenfadado, puede venir su despegue definitivo dentro de la lucha libre si lo sabe aprovechar. Y seguramente así va a ser, compañero, porque la máscara que traía Espíritu Negro, una bonita máscara, pero lo limitaba, le quitaba expresión corporal. Me lo acabo de topar hace un par de horas y me comentaba que la máscara lo limitaba, que ahora se siente figura, se siente liberado. Y se ve, se siente. Espíritu Negro está presente. Venga, sí. Este es el gran maestro, Genaro Vázquez. Tienes que recordar cuando desenmascaró a Artur Vara, a Love Machine. ¡Qué tiempos aquellos! Mientras tanto va de lado a lado sur a norte y norte a sur. Observe nada más cómo está castigando a esta que es la máquina, a Bangelis. Pero tienen que llegar. Y pudimos a bailar un jarabe tapatío. Pero sí le ponen la canción. Y también ellos están felices porque se escucha Tusa en todo lo alto. Hasta Chabacano, hasta Indios Verdes pasando. Por niños héroes, banderas, Hidalgo Juárez y toda la línea 2 hasta el Metro Universidad. Y cómo sufre, cómo sufre el gran maestro, al igual que tú, Ferchi. Viendo cómo están golpeando al maestro Lagunero Ulupante. Es que chequen ustedes el rictus de dolor que se dibuja en el rostro de Don Genaro. Mientras que Bangelis, haciendo caso omiso a las indicaciones del referee, simplemente está ensañándose con Panther. Debajo del entarimado también se multiplican las acciones en contra de Blue Panther Jr. Pero arriba ya está Pólvora en contra de Blue Panther. Y también ingresa Espíritu Negro. Y ahora sí, al 3 contra 1, vamos a ver qué hace Espíritu. Golpe directamente con el pie sobre el pectoral del maestro. Abajo Pólvora también recetando golpes de Chab. Sobre este, que es ídolo de muchísimas personas. Recordar que también desenmascaró a Álvaro Meléndez, Black Man. Y por supuesto a Kendo. Un hombre de una trayectoria inmaculada. Blue Panther, ahora su vástago. Recibiendo los cariños de Bangelis. Un lazo al cuello. Ahora repite la dosis Espíritu Negro, pero con el brazo izquierdo. Ingresa Black Panther, simplemente para recibir también castigo. Golpe del abdomen de parte de Espíritu Negro, pero que está encajando perfectamente bien sin máscara. Luciendo y haciendo lucir a esa tercia de la cual conoces perfecto a los integrantes, Dragón. Y por supuesto, y aquí disfrutando de este supleto por parte del hijo de Adolfo Hitler. Bangelis sacando fuera de acciones a Black Panther. Ahora enfocando baterías en el monstruo lagunero de un Genaro Vázquez Nevarez, que con todo y sus 40 años de carrera expresa este castigo aéreo proporcionado por Espíritu Negro. Pólvora con esta llave, castigando la espina dorsal. La arranca la remisión al capitán de los científicos figuras. Sí, terrible lo que hacen sobre un hombre que debutó el 8 de octubre de 1978. Pólvora faltándole al respeto, al igual que sus rudos compañeros, Espíritu Negro y Pangelis. Qué falta de respeto para el gran maestro lagunero Blue Panther. Pero además no solamente falta de respeto a mi querido dragón, sino que yo creo que han sido muy superiores los rudos y se van dos a libres. Yo creo que se van dos a libres. Para nada, para nada. Los rudos no muestran los valores que deja la lucha libre. El trabajo en equipo, señoras. Es tiempo de abrocharse el cinturón de seguridad. Vámonos a la magia de la repetición, como diría Don Ángel Fernández en esa frase célebre. A la vio, a la vio. Tres, tres toques, Fer. Exactamente, mi Leo. Y checa nada más el poderío de Evangelis para llevarse con ese suplex a su rival. Después el vuelo maravilloso de Espíritu Negro y lo que hace Pólvora es de gente grande. La columna lastimada de Blue Panther y el huevo Noriega decía se ha rendido con permiso. Ya no hay más para escribir a casa en ese episodio. Bien, señoras y señores, estamos de regreso en esta que es la transmisión a través de TuDN. Vamos contigo, dragón. Rocco Jr., segunda caída. En la figura, segunda caída a la vista, la misión de los ruros es mantener este ritmo de batalla. Un ritmo semilento donde el encuentro se lleve cuerpo a cuerpo, ya que son más fuertes, más grandes, más poderosos, más colmilludos que los científicos. No darle oportunidad, Fernando, que los científicos surquen el espacio y sean presas de sus ataques. Así es, mi queridísimo dragón. Y con esa frase me recordaste una muy buena rola, un cumbión muy loco, diría Leo. ¿Cuál, cuál, cuál? Cuerpo a cuerpo viviremos este momento tan bello. ¡Ay, papá! ¡Sabor y vigor! O como diría el doctor Morales, cuerpo a cuerpo, cara a cara, mi Ferchi. Así es, mi queridísimo Leo. Saludos para el doc Alfonso Morales. Toda la gente que transmitió Lucha Libre de forma espectacular y maravillosa, dejó a nosotros ese gusanito por el micrófono. Por llevarles a ustedes la emoción de la Lucha Libre, el grito del público enardecido ante el castigo sobre el Panther. No se ve por dónde haya una salida, no se ve por dónde aparezca una luz en este túnel oscuro. Yo me mantengo en la misma, dragón. Los rudos se van a ir en dos caídas a Lilo. Ya lo dijiste, compañero, los técnicos, los Panthers y una gran toma, gran entrada que nos presenta la Arena México, disfrutando de este hermoso deporte, espectáculo llamado Lucha Libre, también conocido como el arte del cast. El tres contra uno figura apareciendo en este momento. No lo puedo creer, no puedo creer lo que estamos observando, como la rudeza está haciendo trizas. ¡Fuera, claro! ¡Hay un foul! ¡No, hombre! Y el cínico del referee, el güero Noriega, no dice absolutamente nada. Y ahora vean a mi Black Panther, no, hombre. Le van a aplicar la misma dosis. Vean a Vangel y simplemente tirando el rostro y viene... Viene pólvora. ¡Ojo con pólvora! ¡Viene pólvora! ¡Viene pólvora! Con esa voz del locutor que tiene, como Mar García, que está en Japón. Exactamente, desesperado porque no encuentra comida. Él anda buscando tacos de tripa y de asuadero y, sin embargo, no los consigue. Espíritu Negro se ha vuelto loco golpeando a Lupán, el intentón de reacción de Lupán. Sin embargo, al tres contra uno y si fuera por el güero Noriega, también él entraba a los catorrazos. ¡Oh, buenas tardes, señorita! Le dice el público, esa aficionada que ha venido a disfrutar también de la buena lucha libre. ¡Ay, señorita! Tiene como 86 años, Fernando. ¡Caramba! Para mí la mujer no tiene edad. ¡No, me quedó Dragón! ¡Ya, por supuesto, figura! Tráiganlas todas para acá al palco de transmisiones 2DN. Aunque dice Leo que no pegan a Grura, pero que le están pegando fuerte. Es a esta institución de la lucha libre a Blue Panther. Aquí su hijo, Legado Cachorro. Está yendo, impactando en un tope precioso, preciso y perfecto. Viene la reacción, señoras y señores. Base por altura sobre 2D. Aplicando la fórmula matemática en dos ocasiones. Este puede ser el fin, ya son tres. Este tipo es mi ídolo. Lo aplica el cubo. Toda la familia López Pérez están felices. Al igual que Juan Pablo Esparza Vega, porque acaba de cumplir años. El hijo de la cavernaria. Ahí también saludos al figurita, su sobrinito. Mientras tanto, continuamos ahí. ¿Qué sucede? Al 2x1 viene Blue Panther Jr. Este puede con los dos. Este puede con los dos. Jamás había visto esto, Fer. Oh, la verdad es increíble lo que estamos viviendo. Una demostración de fortaleza, de poderío, de inventiva. Él solo contrabos y lo hizo. Guiando a su padre y a su hermano a la victoria. Por eso el público explota en emoción. Se levantan de sus asientos. Se llevan la cerveza a la boca. Y siguen vitoreando el nombre de Panther, Panther, Panther. ¡Vaya reacción que tuvieron los técnicos y hasta el Dragón Rojo ha aplaudido bastante! Tiempo de revivir la gloria del pasado, señoras y señores. Es como proyectaba entre segunda y tercera. Y la planchita que llegaba por parte de Espíritu Negro, pero lo llevaba a la Rurro Nidinho, a la Rurro Dragón. Y lo dejaba tendido en la lona Blue Panther Jr. Como bien lo comentaban compañeros. Haciendo gala de su poderío, de su fortaleza. Aplicando un movimiento poco visto en la lucha libre. Un doble cangrejo, arrancándole la rendición de manera simultánea. ¡Ay, ay, ay! El 24 de enero, ¿qué tenemos, Ferchi? El 24 hay que venir indiscutiblemente a la Arena México. ¿Por qué? Porque se homenajea a Mr. Nieble, el rey del guaguancó. Una presentación maravillosa en una noche temática. Y que venga la tercera, sí, sí, sí. Que venga la tercera. ¿Qué tenemos, Dragón? ¿Qué tenemos? ¡Súbala, súbala el lugar, compañeros! Vénganse a disfrutar de la mejor lucha libre del mundo. ¿Y cuál es? La del Consejo Mundial aquí en la Arena México. El templo sagrado de la lucha libre. Una arena que tiene magia, que tiene tradición. Y que en este momento está haciendo vibrar al aficionado, a la audiencia que nos acompaña llena de emociones. Fernando, ¿a quién le vas en esta tercera caída? No, no, mi queridísimo Dragón. Siento decepcionarte, pero después de la reacción que tuvo Club Panther Jr. y compañía, me parece que los técnicos son los que se van a apuntar a la tercera caída. No puedes andar cambiando, no puedes andar cambiando. ¿Cómo no, mi querido Leo? Si hoy cambié las bandas de mi coche, me salió de un barote que no cambie yo mi opinión. Concierto del metro, me quiere hacer un paro de llevarme a mi casa. Claro que sí, hermanos. Será un honor llevarte a una de las mansiones más grandes de todo Aragón. Así se las pongo. El terreno de la casa de Fernando se compara con el terreno del bosque de Aragón. Así es que pongan atención al 3x1, técnica de la Gandaye. ¿Qué sucede con este? ¿Qué es pólvora? Ojo con pólvora que ya castiga otra vez, otra vez los tres. Es lo que decía anteriormente, los rudos demostrando los valores que deja la práctica de la lucha libre. El trabajo grupal, figura. Ay, 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 eres de lo peor, hermano. Eres de lo peor, mi revolucionario del ring. Pero por algo has llegado tan alto en las ventas piramidales y en la lucha libre internacional. Vean la fortaleza que tiene Blue Panther. Vean la fortaleza que tiene. Y esto que la espalda es 1, 2, 2, 2, 2, 2. Únicamente dos. Esto parecía el FIFA. Parecía el fin, sin embargo, no ha llegado. En cuanto a ti, las únicas propiedades que tengo yo en tierras es la tierra que posee las orejas. Es lo único. Sin embargo, ahí las tengo bien cuidaditas y conservadas. Hasta con título de propiedad. Hace fallar la cuantel a pólvora. Ahora le castiga de esta manera. Ha trastabillado y simplemente se recogió. Pero después regresar con patada sobre el rostro. 1, 2, palmado y espíritu negro ingresa de inmediato. Con esa patada rompiendo el castigo. Bien, por este hombre que perdió la máscara con Príncipe Diamante. Ahora conocido como Diamond simplemente. Ha cambiado de imagen y de personalidad. Pero continuará seguramente tratando de llegar a lo más alto dentro de la lucha libre. Así que mucha suerte para Diamond. Un hombre que fue una vez al madruguete. Perdió las llaves y ya no pudo volver a entrar a su casa. Ay, no lo dudo ni tantito. El toque de espalda se ha violado. Desayuno, comida y que no llegó en casa. Sí, la cena. Pero qué sucede con pólvora. Observen porque este hombre tiene dinamita. Mucha dinamita, poca mecha. Viene el vuelo, 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 vuelo. Sí, el espíritu negro. Un hombre como tu conciencia, dragón. ¿Qué te pasa, figura? ¿Quién dice que los rudos lo saben volar? Una muestra lo hizo el espíritu negro. Ahora pólvora preparando motores y surcando los aires, Fernando. ¿De qué forma? Nada más ni al menos que una plancha de ranita. Ahora Vangelis en contra de Blue Panther Jr. El saludo para Superastro Jr. Que nos regaló una torta al gladiador que se la terminó comiendo a Cuauhtémoc Blanco en su onomástico 47. Ahí está Blue Panther para llevarse Vangelis. Lo tiene con rana. Sin embargo, atención con el rudo. Está tocando la segunda soga y se ha percatado el güero moriega. La mejor actuación que le hemos visto al güero en 60 años de trayectoria. Sí, no lo dudo ni tantito, hermano. Saludos al Cuauhtémoc. Felicidades a nuestro Gober. Y el toque de espaldas. Uno, dos, uno, dos. Otra vez. Otra vez haciendo contacto con esas botas forjadas en León, Guanajuato. Y ahí cómo se recuesta sobre la segunda. Aquí puede terminar todo. Arroba Persillo 22. Arroba Yo Soy Dragón y arroba Totalmente Leo. Ahí estoy siguiéndote, dragón, con todo. Con todo para tener un cuerpo a la perfección como el tuyo en ese reto que manejas. Pues vean cómo vuela. Este es un auténtico reto porque Black Panther pesa más de 100 kilogramos de poro músculo. Se llamaba a la una, a las dos. Tiene que llegar ya a hacerle el paro a su hermano. Te lo dejo, dragón. Claro, compañero, salvándole la vida a su compañero. Alegado la dinastía Panther. La batalla entrando a una etapa crítica. El desgaste de los compañeros de los luchadores ha sido máximo fuerte. Las reservas de energía prácticamente se han adoptado. Y nuevamente este movimiento de poder encabezado por Blue Panther Jr. Y Fernando estuvieron a punto de sacarle la rendición a los rufianes. Vaya fortaleza que está demostrando Blue Panther Jr. Nos remontan, nos rememora al Príncipe Maya cuando levantaba a Owen Hart. Blue Blazer cuando levantó a Coquina. André el Gigante y varios más. Checa en la plancha de los hermanos. Y ahora en el centro del entarimado aparece Vangelis en contra de Blue Panther. Blue Panther es el capitán. Polvor es el capitán de los rufianes. Sin embargo, aquí se puede definir. Y esto yo lo escucho en la voz de Leo Reaño. Gracias, figura. Gracias. Señoras y señores, ya déjalo. Ya deja el gran maestro. Déjalo, Vangelis. Esto es una descalificación. Y la gente a través de 2DN lo sabe. Vean al maestro Genaro Vásquez que está quitándose. Tremenda agilidad la que muestra. Con toda allí la experiencia en los campos de batalla. Buena patada para quitarse de encima este hombre. Saca las tijeras voladoras. Sí, sí, sí. Súbase, súbase, súbase. Y que duele, y que duele, y que duele. Que saque el pasaporte para subir al cielo. ¡Vuelo! Le voy a poner departamento de interés social. A mi Blue Panther, a mi Blue Panther, dragón. Por supuesto, yo me uno a tu cauta figura. Blue Panther, más que Nevarez, entregando el alma, arriesgando el físico, la integral física, con el único propósito de satisfacer, Fernando, al aficionado que hoy nos acompaña. ¡Qué vuelo maravilloso del maestro Panther! Ahora el ingreso de sus hijos para enfrentarse a Pólvora y Espíritu Negro. Los rujianes ya le pusieron agua al asunto. Que estaba calientito. Le han puesto hielo porque estaba a punto de ebullición con la actuación del maestro Lagunero. Dos topes suicidas maravillosos. Y atención, aquí con Black Panther. Tienen toque de espaldas a su rival. Tres palmadas. Lo está rindiendo. Ha rendido a Espíritu Negro. Vamos a ver qué pasa ahora con Pólvora y Blue Panther Jr. Por lo pronto, Espíritu Negro está eliminado. Pólvora en contra de dos hermanos. En contra de integrantes de una misma dinastía. Black Panther castigando los oídos. Subiendo ahora el segundo tensor para venir con esto. ¿Qué inventiva vas a sacar de la chistera, Black Panther? Unas patadas directamente a la cabeza. Una, dos, palmadas, tres. ¡Sí, sí, sí, señor! Y señores, grítalo, grítalo, amiga. Y mándanos un beso que salga de lo más profundo de tu corazón. Aquí lo cachamos porque también nosotros estamos emocionados. Amor, no creas en nada de lo que yo digo. El productor me dio un papel que así tenía que narrarlo. Y es tiempo de revivir el pasado, revivir la gloria. Después, después de la carta de amor de Fernando Jesús Torres. Primero volaba Espíritu Negro. Luego lo hacía pólvora sobre Blue Panther Jr. Y estos que son los hermanos en un auténtico combo. Arriba, abajo, a un lado. Aprieta ABCD. Y este es el supervuelo de Blue Panther. Y si vuelves a apretar arriba, abajo, ABCD. Y también el botón E1. Otro vuelo más de Blue Panther. Ahí te los dejo, Dragón. Por supuesto, por medio de la inmovilización. La pancha le recaba la rendición. Y patadas de calcada. Tercera certera. Secas a la cabeza de pólvora para aturdirlo. Para inmovilizarlo. El conteo de parte del güero noriega. Y así se escribe la historia en este tercer capítulo. Y la batalla se la llevan los científicos. ¡Pura lucha! Tu máscara. ¡Nuestra pasión! Este viernes 24 de enero tenemos una cita en la gran, majestuosa Arena México con nuestra función de homenaje a Mr. Niebla. No faltes. ¡Gracias!